Erika de la Rosa, que es una de las actrices que en ese punto de misterio de la telenovela va a tener mucho que ver. Adelante Erika, por favor, bienvenida. Como se darán cuenta, esta noche les pidieron a los actores que vinieran vestidos de negro y a las actrices de blanco. De blanco, parece que todas vamos a una maravillosa boda y a caer en tentación, todas yo creo. Erika, tu personaje tiene un punto bien especial porque esta parte de descubrir qué pasó después del famoso accidente, tu personaje tiene mucho que ver y tiene una dualidad bien importante. Tu desarrollo como profesional y también un punto muy sensible en la vida personal. Sí, Alina del Villar va a estar muy enterada de lo que sucede detrás del accidente. Ella va a tratar de ayudar a la familia de Santiago y de Carolina a desenredar un par de acontecimientos, pero no va a poder evitar que le gane la pasión baja y la entraña y el querer controlar y el poder que siempre ha llevado a través de su vida. Entonces, se va a relacionar con un par de personas a quienes desafortunadamente no les hará mucho bien. Ya lo verán ustedes, es un personaje muy pasional y con mucha carne y con mucha vena. No ha sido sencillo, pero yo estoy segura que les va a gustar mucho, ojalá. Tuve la fortuna de estar con Erika el primer día de llamado. Tuviste, ese día estuvo intenso. Estuvo intenso porque, bueno, su personaje es una abogada, ya saben de esas, de agallas, que luchan por todo, y es una abogada sumamente reconocida, pero vamos a adelantarles un poquito. ¿Qué les quieres adelantar? A ver, que le gustan los jovencitos, muy jovencitos. Muy, pero muy jovencitos, caray. Sí, mira, como lo he dicho en otras ocasiones, no me atrevo a juzgar a mi personaje, pero esa es una de sus características. Le gusta mostrar su poder a través de sus relaciones emocionales y le gusta controlar a quien se lo permite. Y en este caso, los niños, los chicos mucho menores de edad que ella, se lo permiten. Entonces, ella se aprovecha de eso y va a llevar al límite a un par de chicos. Hay unas escenas tremendas. Cada vez que grabo con ellos, les pido disculpas y digo perdón por lo que estoy haciendo, pero son muy fuertes y muy enriquecedoras, creo, para la historia. Y uno como actor, pues, agradece tener la oportunidad de hacer cosas tan ricas y tan buenas como estas. Erika, te están mandando muchísimos saludos a través de Facebook, a través de Twitter, a todos sus seguidores. Y, obviamente, nos están diciendo, como siempre, rompiendo con la imagen y dando cambio totalmente diferente. Sí, pues sí, de nuevo me cambié la imagen para este personaje. Bueno, me la cambiaron, naturalmente. Era la imagen que los escritores, directores y la misma productora Giselle tenían en mente para Lina. Y con mucho gusto lo hago. Creo que ese es parte del trabajo del actor también, ¿no? Ser como un lienzo y permitir que nos moldeen como deseen y, pues, ayudar a que se haga lo mejor posible el trabajo. Así que, muy contenta de ser parte de este proyecto. Mando muchos besos a todas mis serial lovers hermosas. Las amo y las siento aquí conmigo siempre. Gracias por el apoyo. Besos y no se pierdan. Y síganla porque ahorita la van a ver todos los seguidores de Erika de la Rosa como entra al escenario triunfando. Muchísimas gracias. Seguimos, gracias a ti. Excelente noche. Seguimos en esta transmisión.